Buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Rottinelli, soy analista de marketing de Great Place to Work. Ahí veo que se están sumando del otro lado, así que mientras esperamos que todas las personas que quieran participar a este encuentro se sumen, voy a ir introduciendo un poco el tema que vamos a estar hablando hoy. En esta nueva Great Talk tenemos como invitado al equipo de Telecom, vamos a estar hablando un poco de cómo ellos potencian el autodesarrollo de las personas y de los colaboradores, el autodesarrollo profesional en esta instancia, dentro de la organización. Antes de invitarlas a que se presenten y que nos cuenten un poco más, quiero contarles que este encuentro está siendo grabado y que vamos a estar compartiendo la grabación por mail y por redes sociales para que lo puedan seguir viendo y compartiendo más adelante. Y también contarles algo que para mí es súper importante y que promuevo mucho en estos espacios es que el chat está activo, que aprovechen a despejar todas sus dudas y sus consultas con ellas, que son las expertas y que están acá para conversar con nosotros y que no dejen pasar esta oportunidad de ir conversando y aprendiendo un poco más de ellas. Bien, dicho estos mensajes parroquiales, mientras se sigue sumando más gente, creo que ya estamos en instancias para que se puedan ir presentando, así que chicas, las invito a que se presenten, que cuenten cuál es su rol en Telecom, así podemos conocerlas un poco más. Nati, no sé si querés empezar vos. Dale, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Natalia Colelia, soy licenciada en Psicología, trabajo en Telecom hace más de 20 años, en el área de Capital Humano, Dominio Cultural, también más de 15 años, y en el área de Talento, Liderazgo y demás, también hace más de 10 años, actualmente me desempeño como referente dentro de Talento y Liderazgo, trabajando en equipo con Sabri Bertinotti y un montón de colegas fantásticas, así que bueno, muy feliz de estar hoy acá. Excelente, gracias Nati por acompañarnos, así que bueno, Sabri, te doy la palabra. Dale, gracias Caro. Bueno, gracias a todos, buenos días, soy Sabri Bertinotti, trabajo en Telecom hace unos 8 años, más o menos, lidero el equipo de Talento y Liderazgo hace aproximadamente 2 años y medio, y trabajo con Nati y con Marie también, con el área de aprendizaje dentro del dominio cultural, acompañamos con diferentes prácticas y experiencias a cada uno de los colaboradores, en todo lo que tiene que vernos en el marco de su desarrollo profesional, así que bienvenidos y disfruten full de esta charla que es súper interesante. Totalmente, creo que va a ser un aprendizaje constante y con muchas ideas disparadoras para que otras personas y otras organizaciones puedan llevarse para poder aplicar algo, por lo menos una parte, de lo que ustedes promueven en Telecom, así que gracias Sabri. Marie, es tu turno. Hola, buen día a todos. Bueno, mi nombre es Mariela Rossi, soy gerente del equipo de estrategias de aprendizaje, trabajando en Teco ya aproximadamente 6 años y piquito, y bueno, con el desafío de activar el modo aprendiz de todos los que hacemos parte de Telecom, con el propósito de generar una compañía sustentable en el tiempo, entrega de valor con nuestros clientes. Y bueno, ahí trabajamos también fuertemente con el equipo de Sabri, con Nati, para lograr estos objetivos. Y qué desafío, la verdad. Bien, dicha esta presentación, ahora sí las invito a que cuenten un poco más qué es Telecom, para conocerlos bien en profundidad, porque nosotros como usuarios conocemos las marcas, pero quiero que nos cuenten un poco más acerca de todo lo que es el universo de Telecom. Dale, dale, Caro, arranco, si les parece. Le contamos un poquito en qué momento estamos hoy de Teco, y después ya pasamos a la charla. En Teco somos 21.000 colaboradores, acompañamos hoy a 33 millones de clientes, eso es un montón, los números son un montón, y estamos, digamos, a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Y por supuesto también en operaciones con Paraguay, Uruguay y Chile. Nosotros estamos en un estadio de Teco hoy donde seguimos evolucionando constantemente para consolidarnos como una empresa de tecnología que desarrolla negocios 100% digitales en diferentes verticales, en entretenimiento, en vintage, con personal pay, que seguramente lo conocen, IoT, ciberseguridad, entre otros. Y todos estos cambios que ya venimos transitando en Teco y esta evolución, obviamente que implica cambios en el ecosistema de negocios, propiamente dicho, y también en el ecosistema social interno. Hace que nos, digamos, promovamos lo que es una cultura agile, ¿no? De adaptabilidad, de autodesarrollo, por sobre todas las cosas, de autogestión, de autoliderazgo, que son muchos de los puntos que vamos a estar conversando hoy en esta charla, con un fuerte foco en todo lo que tiene que ver con habilidades sociales, las famosas habilidades blandas que antes llamábamos en cierta manera, y construimos, ¿no? El talento en pos de esa filosofía, incentivando la reconversión de los equipos, con programas específicos de upskilling, de reskilling, y, bueno, por supuesto también en lo que tiene que ver con la búsqueda de los mejores perfiles en el mercado. Todo esto es telecom hoy, ¿no? Constante evolución, y seguimos avanzando en este proceso de megatransformación que estamos transitando, y es acá donde aparece esta experiencia, esta herramienta, esta práctica, que es Carrier Map, que ahora Nati les va a contar características específicas, y ya vamos a adentrarnos bien en la conversación, pero es una herramienta que potencia el autodesarrollo de nuestra gente. Estos conceptos que ya venimos transitando en esta cultura, en Teco, y que promovemos desde el dominio cultural, tiene que ver con este autodesarrollo, ¿no? Y promover, sobre todo, también el empoderamiento del desarrollo profesional. ¿Cómo creando esta red de posibilidades para que cada persona sea protagonista, para que pueda conocer esos senderos de carrera en los cuales transitar, cuáles son aquellos caminos, ese journey a recorrer, que esa persona tiene disponible, ¿sí?, dentro de Telecom. Entonces, lo que promovemos mucho, e incentivamos desde el dominio cultural, tiene que ver con potenciar la mejor versión de cada una de las personas, ¿no? Ese es nuestro propósito. E impactar en este ecosistema de negocios que les contaba antes, y sobre todo en este ecosistema social. De todo eso se trata CareerMap. Y es eso, en cierta manera, lo que intentamos potenciar en cada uno de nuestros colaboradores, ¿sí? O sea, empoderarlos, que ellos puedan generar conversaciones de valor, socializar una red de posibilidades, y acompañar al ecosistema. Así que, si ya les parece, esta es una breve intro. Nati, que hoy nos acompaña, es el motor de esta práctica, de este programa, lo viene llevando adelante. Es una práctica, obviamente, interdisciplinaria, pero lo viene llevando adelante hace unos dos años, pero es el motorcito que la enciende y tiene ahí esa llamita que hace que esto suceda. Así que, si te parece caro... Obvio, avancemos. Nati, si querés ir empezando a compartir pantalla, quiero tomar algo que dijiste, Sabri, que me parece que es súper interesante, que tiene que ver con esto de la agilidad, ¿no? Y me parece que es fundamental esto que vos decías como, bueno, frente a potenciar la marca y de la mejora continua, esta aclaración donde, bueno, dentro de este contexto, nosotros estamos constantemente buscando agilidad y constantemente probando nuevas cosas, ¿no? Entonces, creo que un poco esa definición de Career Map es fundamental para entender que hoy es algo que ustedes están empezando a hacer y empezando a promover y que está en constante evolución. Así que, dicha esta aclaración, creo que... Nada, Nati, te escuchamos. Somos todos oídos. Bueno, buenísimo, gracias. Bueno, y sigue. Y justamente este contexto, ¿sí? Este contexto cultural de agilidad, de adaptabilidad y de autodesarrollo fue el contexto o el marco que sirvió para poder ver nacer esta propuesta, esta iniciativa y desarrollar el Career Map. Que es una iniciativa que nace chiquitita en un formato MVP, como decía Sabri, hace dos años aproximadamente. Es una práctica que está actualmente en un proceso de iteración constante, ¿sí? La seguimos evolucionando con el aspiracional de poder escalarla y expandirla cada vez más a más áreas del ecosistema de negocio Tecolatán. Pero bueno, esta primera versión que es la que está rolando y la que vamos iterando constantemente involucra específicamente aquellos roles digitales y tecnológicos que para nosotros son los directivos, Tepsecop, Tech Engineer, Chapter Lead, y se preguntarán ¿Por qué empezamos por estos roles? ¿Por qué empezamos por ahí? Bueno, básicamente porque estos son los roles claves para poder traccionar la transformación digital y apalancar los negocios 100% digitales que hoy por hoy Telecom está llevando adelante. Entonces, esa fue nuestra prioridad para poder seguir acompañando esta evolución del negocio y como decíamos por ahí, ser sustentables, ¿no? En esta transformación que vivimos. Y cuando empezamos a transitar este camino del negocio digital nos fuimos encontrando con algunos podríamos llamar dolores o sinsabores, ¿no? Y acá viene un poco la parte del backstage de cómo fue empezar a co-construir este Carrier Map. Básicamente nos encontramos con dos principales dolores al transitar este recorrido que tenía que ver uno sobre la claridad del desarrollo. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando empezamos allá, lejos y hace tiempo alrededor del 2000, 2021 y demás a tratar de incorporar estos perfiles dentro de nuestras compañías lo que nos encontramos es que estos perfiles nos preguntaban respecto a cómo iba a continuar su desarrollo de carrera una vez que estuvieran dentro de Telecom. Y esto sucedía tanto en las entrevistas de reclutamiento como incluso en las entrevistas de desarrollo cuando acompañábamos ese onboarding que tenían estos perfiles con reuniones periódicas. ¿Y qué pasa? Esa respuesta a veces no estaba del todo clara del todo consolidada del todo trazada pero para estas personalidades era muy importante saber no solamente qué le ofrecíamos en ese momento sino cómo continuaba. Y ahí bueno claramente nos dimos cuenta que teníamos una gran oportunidad para poder enriquecer nuestra propuesta de valor para poder atraer y fidelizar a esos talentos que son los que queríamos. Y un segundo dolor si se quiere que tiene que ver con que claro este era el talento es el talento clave que abona justamente a que nuestro negocio sea sustentable y no lo estábamos fidelizando. Lo mismo que no estábamos desarrollando ese talento interno con la agilidad y la velocidad que nuestro negocio nos lo demandaba. Con lo cual ahí claramente vimos la necesidad de hacer algo. Y bueno así es como de alguna manera nace esta iniciativa de Carrier Map. Aplicando la metodología de Design Thinking lo primero que hicimos fue iniciar un proceso de Discovery un Discovery interno y externo en simultáneo. El Discovery externo lo hicimos haciendo un Bench. Nos reunimos con diferentes compañías de tecnología averiguando preguntando a ver cómo lo hacían ellos y la verdad es que nos encontrábamos retrotrayéndonos dos años para atrás en que todas estábamos más o menos en la misma instancia pero nadie tenía un producto terminado o una solución. Bueno, entonces dijimos si no lo hay es una buena oportunidad para poder diseñarlo internamente y hacer algo a medida a nuestra medida y que se adapte a nuestra cultura y a nuestro momento. Y ahí te interrumpo un segundo perdón porque vos al principio hablabas como de bueno pero por qué arrancamos con estos roles ¿no? Como esa cuestión de decir ¿por qué le dieron prioridad primero a esto? Que lo explicaste claramente con los dos puntos de dolor que primero identificaron pero sin dudas está bueno como esto refleja la preocupación por el negocio constantemente ¿no? Es entender que y que también ustedes son un montón entonces hay que empezar como a priorizar y me parece que es un mensaje súper interesante para el público que es cuando uno intenta implementar este tipo de prácticas no es necesario salir a abarcar a todos los colaboradores sino que es empezar con los públicos clave para después empezar a desarrollar a más talentos ¿no? Creo que es un mensaje que es súper interesante porque porque digo no es que de golpe quisieron que todas las personas que trabajan en Telecom puedan empezar a implementar esto sino que es ir de a poco ir probando testeando y arrancando con el público como con con la principal necesidad que era estos dos puntos de dolores que vos decías ¿no? Buscar talento clave fidelizarlo entender que quieren seguir una carrera porque el propio los propios roles buscan eso y con el nivel de competitividad que tienen como lo son los roles de tecnología ¿no? Principalmente así que es súper interesante esto que acabas de aclarar porque me parece que para nosotros que los oyentes digo es un poco entender que a veces es necesario empezar con unos pequeños test y unas pequeñas pruebas y no lanzarse como a todos por igual Totalmente Bueno, si hay algo que tenemos muy incorporado en Telecom y tiene que ver un poco con nuestra historia como negocio como compañía es esto de la escalabilidad y de ir probando de a poquito la palabra MVP para nosotros es como nuestro mantra y así llevamos adelante muchas de las iniciativas porque nuestro ecosistema es grande es diverso y cada vez se expande más entonces a veces no es muy sencillo poder desarrollar iniciativas proyectos programas que abarquen en un solo momento a todas las poblaciones porque tenemos mucha diversidad y en buena hora porque como decía Sabri somos más de 20.000 colaboradores cada uno en un foco diferente con una realidad diferente con contextos diferentes y bueno por suerte eso también nos hace tener una variedad de posibilidades tratando de ofrecer lo mejor para que como dice nuestro propósito cada persona pueda desplegar su mejor versión impactando de una manera positiva en el ecosistema así que sí de esa manera fuimos chiquitito y como siempre decimos la idea es expandirlo porque si la idea está buena bueno la propuesta es que en alguna medida todos puedan ajustarlo singularizarlo pero también tomar parte de esta práctica que hoy por hoy nos está dando muchos sabores ricos podríamos decir porque creo que estos conceptos clave que hablábamos del empoderamiento del desarrollo son cosas que nos nutren como personas y que abonan mucho a nuestro capital humano y es algo que todos como decimos siempre nos llevamos puestos independientemente de la marca institucional así que sí es muy enriquecedor desde ese lugar bueno sigo con el cuentito si quieren con esto del benchmark y después te quiero hacer una pregunta que hicieron en el chat así que si querés terminalo me parece que sí porque creo que va en la mano vos recién justo lo mencionaste algo pero quizás podemos como profundizar un poco más que dice gracias bueno por compartir cómo prepararon al equipo de recursos humanos y cultura para el desafío que eso quizás es algo como que podemos ir hablando a lo largo de la charla pero hay una pregunta que me gustó que es la que dice salieron a buscar experiencias afuera que vos algo habías mencionado como hicieron este research no sé si querés contar un poco más sí sí totalmente sí hicimos básicamente un bench con otras empresas de tecnología sí que tuvieran características similares a la nuestra por la magnitud por los desafíos tecnológicos bueno las de público conocimiento sí global naranja X Accenture sí de ese estilo de empresas y como decía y como decía antes no encontramos que estuvieran desarrollando o teniendo un producto que por lo menos se adaptaran a nuestras necesidades y ahí es donde como decía en simultáneo continuamos con un bench interno también un discovery perdón interno en donde lo que hicimos fue hacer un proceso de entrevistas muy intensivo con esos que nosotros llamamos key users estos actores claves que son los que interactúan con estos roles tecnológicos con estos roles digitales que viven con ellos en el día a día para que nos contaran justamente cómo eran esos roles exactamente cómo podían evolucionar y conversando con ellos nos dimos cuenta que justamente esto que nosotros pensábamos que no existía sí existía sino que simplemente no estaba visibilizado sí que no eran mapas que quizás o redes que no estaban trazadas pero sí existían desde llamémoslo lo cotidiano lo intuitivo obviamente que para que todo esto sucediera y que digamos se pudieran empezar a trazar esos mapas y estos caminos algo que es fundamental es que cada persona pueda o tenga ganas de desarrollarse tenga la voluntad la aspiración de querer justamente absquiliarse resquiliarse para poder llevar adelante estos desafíos y poder empezar a transitar como decimos nosotros esto de elige tu propia aventura y ver cómo un rol puede evolucionar e interconectarse con otros así que bueno ya habiendo descubierto un poco y teniendo ya bien en claro cuáles eran nuestros dolores es que avanzamos un pasito más para empezar a diseñar nuestra propia solución y eso es lo que claramente dio la formalidad del nacimiento a Carrier Map que como decíamos antes está pensado como una red de oportunidades para que cada persona se sienta protagonista y de su propio desarrollo que se empodere Carrier Map es una herramienta que promueve el desarrollo profesional potencia conversaciones de valor es una red de posibilidades interconectadas en donde la idea es que esos roles se puedan ir uniendo y ir fluyendo justamente pensando en esta idea de evolución que algo deja una forma para adaptar otra un poco más evolucionada y por eso los conceptos claves con los que nosotros vinculamos Carrier Map tienen que ver con esto que se ven en pantalla esto de la madurez profesional el empoderamiento el autodesarrollo y obviamente como los roles profesionales los roles laborales también se van de alguna manera evolucionando y profesionalizando así que bueno de esa manera empezamos a desarrollar esto un poco si les parece acá lo que contamos es por qué consideramos que era ventajoso hacerlo más allá de poder responder estos dolores que decíamos porque encontramos que había ganancia por todos lados desarrollar el Carrier Map permitía empoderar al colaborador darle la posibilidad de abonar a su marca personal que cada persona pueda diseñar su propio recorrido de desarrollo expandir su scope pensarse de otra manera siempre dentro de Teco dándole esta posibilidad porque muchas veces lo que nos pasa es que sucedía en esas entrevistas que teníamos es que terminó mi carrera acá y tengo que pensar en otro lado porque si nuestro ecosistema cada vez es más amplio había posibilidad era cuestión de poder trazar esas rutas bueno más está decir esta posibilidad de mejorar nuestra propuesta de valor y ser más competitivos esto nos permite también potenciar nuestra marca y como decíamos antes fidelizar a ese colaborador interno y atraer al talento externo que es el que nos interesa para poder seguir potenciando nuestro negocio así que por todas estas ventajas es que avanzamos y le dimos play a este gran proyecto me gusta porque va muy de la mano con el contexto en el que lo lanzan en este 2021 con tantos cambios en un montón de cuestiones de gestión de equipos va muy de la mano con eso también así que está muy bueno y acá un concepto clave y que digamos que creo que es el core que tiene este proyecto es la co-construcción y el trabajo en equipo como decíamos al principio este trabajo es interdisciplinario y no es casualidad que acá digamos estemos nosotros dentro de Telecom somos un área grande que se llama People Grow en donde talento y aprendizaje trabajamos de la mano en este programa también los HRVP formaron parte un rol fundamental ahora avanzamos un poquito y les contamos cómo nos organizamos pero claramente el trabajo en equipo es fundamental y la colaboración también porque si no no hubiera sido posible y acá desmenuzamos un poco si les parece el concepto cuando nosotros hablamos de esta red de posibilidades para que cada persona sea protagonista de su desarrollo que Carremop sea una herramienta tenemos como varios conceptos y la invitación es a pensar a qué hacemos referencia con cada uno de ellos cuando hablamos de redes de posibilidades la idea es entender que existen dentro de nuestra empresa roles que trascienden las fronteras de las gerencias las áreas los dominios las tribus y que son parte de algo más grande más amplio que es el ecosistema Tecolacpan y esto qué es lo que permite pensar en esta evolución del rol lo que da la posibilidad de ampliar la mirada incrementar la profundidad respecto a una temática y tener una apertura mental a pensar en que el crecimiento no siempre tiene que ser vertical ascendente sino que también existe una posibilidad de desarrollo y crecimiento horizontal que hay personas que les interesa y van por ello entonces si existe por qué no trazar también esa línea que a veces está un poco más difusa y después por otro lado entender a qué hacemos referencia cuando hablamos de desarrollo nosotros entendemos que existen habilidades específicas para un rol y que a veces existen diferentes dominios de diferentes niveles de dominio de posesión de esas habilidades específicas y que cada estadio de carrera justamente tiene un nivel específico entonces poder visualizar identificar eso es importante porque eso implica poder tener de alguna manera la vara justa para cada estadio de carrera y da la posibilidad también de evolución y por eso para entrelazar estos dos conceptos es que parte de nuestro Carrier Map se basa en poder diseñar o proponer un modelo para pensar el Carrier Map internamente que tiene que ver con la definición de ciertas definiciones de dimensiones que son para nosotros cross a cualquier rol laboral pero que hacen justamente al grado de madurez profesional que tienen que ver con estas que vemos en pantalla que son la dimensión de la responsabilidad esto está buenísimo Nati porque es entender como en qué estadio está y hacia dónde quieren ir pero yendo desde lo más básico me parece que es súper importante esto que están mostrando en pantalla te escucho te escucho como nosotros decimos siempre es como que la idea de este modelo justamente es modelar un rol para después empezar a introducir contenido que contenido ahora vamos a ver en qué consiste identificamos estas cuatro dimensiones que tienen que ver con la responsabilidad el grado de autonomía la complejidad que abarca y las experiencias de desarrollo importantes si necesarias para que ese rol pueda evolucionar ¿cómo hacemos o qué proponemos con esta metodología? bueno la idea es poder cubrir esta matriz y esto es el trabajo de co-construcción que hacemos con los users con los HRVP nosotros como área especialista en donde la idea es que esta matriz pueda completarse en función a lo que cada área si usuaria de estos roles comprende que sería por ejemplo un rol de developer que se encuentra en un estadio inicial en un estadio intermedio o un estadio avanzado que se entiende por cuáles son las responsabilidades de ese rol cuál es el grado de autonomía que tiene que tener en estos tres estadios de madurez profesional lo mismo con la complejidad y con el desarrollo con esas experiencias que son las que le van a permitir ir transitando y ir avanzando en estos niveles y también pensar en qué pasa cuando quizás alguien alcanza un nivel avanzado que ese era otro desafío que teníamos porque quizás hasta aquí parece como una promoción una trayectoria de carrera bastante tradicional y ahí es en donde nosotros lo pensamos como un salto si se quiere y entendemos que existe esta posibilidad o este plus de pensar a los roles cómo evolucionan cómo se interconectan en donde a esto nos referimos con poder trascender la frontera que quizás alguien que está en un rol de developer pueda adquiriendo los conocimientos los skills técnicos necesarios con la voluntad y esas ganas de superarse bueno obviamente poder trascender a otro rol que le impliquen otros desafíos por eso siempre decimos que para Carrier Map es necesario tener en cuenta el concepto de madurez profesional adoptar una metodología para poder entender dónde está y dónde quiere ir que es la que nosotros proponemos construir un Learning Path que permita adquirir estas habilidades y sea puente sea habilitador y obviamente después desplegar prácticas apalancadoras que son las que promueven este desarrollo y este recorrido por todo este mapa y aquí un poco cómo lo fuimos construyendo cuando hablábamos de esta fase de diseño nuestra forma de trabajo tiene que ver con el trabajo en equipo en donde es un equipo interdisciplinario como decíamos el área especialista los key users que son quienes más conocen esos roles que son los que nos pueden decir cómo son qué necesitan cuáles son esas dimensiones el área de VPs que son nuestro nexo constante con todos los colaboradores que nos traen el termómetro para ver cómo están qué necesitan ellos son quienes escuchan cuáles son esos dolores de esos roles y bueno la apuesta de construir esto con la mejor versión posible después poder tener mesas de trabajo en donde son discusiones súper enriquecedoras y poder llegar a definiciones de consenso para estar todos mirando una misma película y que quizás cuando pensemos en que por ejemplo un DevOps que está en un determinado área después pueda hacer esa evolución o ese recorrido quizás y ser vivos en otra tribu por ejemplo y finalmente poder socializar nuestro producto que eso es lo que llamamos el Demo Day una vez que hacemos ese prototipo poder compartirlo con los miembros de esa comunidad obviamente involucrada como para empezar a socializarlo y como decíamos al principio esto nos llevó bastante tiempo y es un tiempo que se invierte porque realmente son reuniones de trabajo muy enriquecedoras pero donde hay que estar poniendo el cuerpo la cabeza y la paciencia como para poder llegar a acuerdos que nos permitan después salir con bases sólidas nosotros estimamos un tiempo aproximadamente de dos meses como para poder completar esa primera matriz pero acá no termina porque esto después sigue y por eso pensamos en todo un proyecto que tiene toda una trazabilidad como decíamos al principio es el modelaje de ese rol ver qué le ponemos adentro con qué contenidos sí que eso es lo que tiene que ver más específicamente con la parte del learning pad y después cuáles son esas prácticas apalancadoras que son las que van a permitir que las personas fluyan por este career map ir acompañando con esas conversaciones de valores o feedback potenciadores constructivos con cómo se va dando la fluidez para que la movilidad interna vaya también dando lugar a que todo este talento que es el que nosotros queremos desarrollar empoderado con ganas de autodesarrollarse bueno fluya dentro del ecosistema de Colatán por eso hablamos de una propuesta en 3D que abarca estas tres cosas totalmente y ahí quiero sumar algo que me parece que es importante porque digo esto de que ustedes hablan de los dos meses de todo el proceso de fases uno va sumando como las fases del proyecto y siempre me vuelve como a la cabeza esto de que hablaban al principio Sabri esto de la agilidad y estar constantemente revisando esta propuesta creo que que es fundamental entender que esto no es un proceso lineal y que no funciona como bueno arrancamos por acá y seguimos con el siguiente capítulo digo no es algo que se va reconstruyendo y se va mirando desde los distintos puntos de vista que también creo que va de la mano con esto de la propuesta de la mirada 3D entonces ahí vi una pregunta en el chat que dice Jess que dice ¿el crecimiento horizontal es algo estructurado que tienen armado o está más relacionado al crecimiento en relación a la incorporación de aprendizajes y nuevos desafíos en el mismo puesto y creo que cuando ustedes hablan de red me parece que va más relacionado a eso al crecimiento en relación a la incorporación de aprendizajes y ir moviéndote en esa red de posiciones y de espacios es muy interesante poder empezar a tomar esas miradas como darle crecimiento profesional porque en definitiva uno siempre se queda pensando en la posición laboral en la estructura y en el crecimiento pero me parece que acá lo que ustedes proponen es este crecimiento en cuanto a la incorporación de nuevos aprendizajes y de nuevos desafíos que eso creo que hace a la retención también y a la fidelización en definitiva como en la búsqueda de eso Sí, una cosa que quizás portas para adentro cuando comentamos el proyecto o lo vemos con algunos que usan lo que primero aclaramos es que este es un proyecto que abona al desarrollo y quizás para desanclarlo de cuestiones que tienen que ver quizás con aspectos más formales que hacen a cuestiones más organizativas a esto nosotros diferenciamos bastante lo que tiene que ver el puesto del rol porque el puesto entendemos que tiene que ver con otras cuestiones más formales y para que esas cuestiones sucedan y determinados cambios de puesto sucedan se tienen que dar algunas otras condiciones que quizás no son las que estamos abordando desde esta propuesta de Carrier-Map que es una propuesta netamente pensada para el desarrollo y ese enriquecimiento desde el hecho de incorporar habilidades el upskilling el reskilling y esta posibilidad también de diseñar tu propia carrera quizás los más algunos que no sean tan jóvenes conocen la saga de Elige tu propia aventura una saga de libros que tiene algunos años bueno un poco Carrier-Map tiene esa esa metáfora poder elegir y ser el el creador del diseño de tu propio desarrollo profesional creo que es una excelente definición que engloba como a esto esta red que ustedes que ustedes dicen y que a veces uno piensa que es como tan lejano pensar en algo de esta forma y cuando uno lo piensa desde desde esta mirada es empezar a habilitar la posibilidad de que esa persona pueda moverse en un mismo espacio aprendiendo nuevas habilidades creo que que ese es el gran mensaje también esa palabra que usted es clave habilitadores sí sí que no sólo lo trabajamos desde Carrier-Map digo todas las experiencias y todas las prácticas que nosotros llevamos adelante tienen que ver con digamos poder robustecer el perfil y de cada una de las personas en términos de sus habilidades cómo puede expandirse en el ecosistema sin ya estar hablando de lo que es crecimiento netamente vertical no solamente eso lo da en Carrier-Map sino que ahí es cuando bueno empezamos a crear diferentes prácticas para para poder acompañar esta expansión porque lo que buscamos es que el talento digamos o sea tiene habilidades que son cross y después sus habilidades técnicas bueno como esas habilidades técnicas son las que se van modificando a medida que va moviéndose por el ecosistema horizontalmente a los costados se expande expande su rol y no solamente es bueno cómo crezco verticalmente no está ya el concepto ya no va más de la mano con eso desde la mirada del talento no tampoco y está muy ligado como a la cultura de ustedes también yo creo que es algo a lo que se va a empezar a aspirar en un futuro como a buscar esa red y ese trabajo y no pensarlo tanto como decían recién ustedes como en algo más vertical me parece que un poco el futuro del trabajo aspira a eso a que esa persona pueda potenciarse e ir moviéndose incluso hoy porque estamos viendo casos de estos roles muy específicos pero digo también y que seguramente ustedes también lo tienen estos saltos que no tienen nada que ver digo que de golpe hay una persona trabajando en el equipo de cultura que se quiere dedicar a la programación y la posibilidad de saltar de un lado a otro en esta red de aprendizajes que te van llevando a ese nuevo rol me parece que vamos camino a eso totalmente y hasta tenemos ejemplos en nuestros equipos digamos o sea en mi equipo hay una persona que hizo un salto y está hoy trabajando en ciberseguridad por ejemplo y otra persona que está trabajando en nuestra data office entonces tiene que ver mucho con esto que nosotros decimos de activar el modo aprendiz y de ser protagonistas de cada uno de nosotros de nuestro desarrollo de nuestra propia carrera y también bueno ahí está el acompañamiento de los líderes que valga la redundancia acompañan a esas personas que levantan la mano para decir che yo me veo de acá en el mediano plazo en tal lugar y ese líder acompañándolo para que pueda suceder y que es fundamental María lo que acabas de decir porque la verdad es que si los líderes no promueven esta posibilidad después es muy difícil que los colaboradores puedan como animarse a empezar a pensar otros desarrollos de carrera o incluso hasta pensarlo digo como traerlo como a discusión porque digo si los líderes no promueven esto es como que no se llega a nada y me parece súper importante que lo hayas mencionado porque creo que la efectividad de esto también se da de la mano con la cultura y ahí dice Julieta por ejemplo tener en cuenta la versatilidad de cada persona y escucharla como pieza fundamental tal cual es como che como activamos esa llamita de imaginarme soñar en donde me veo de acá a tres años acá a cinco años y en Teco lo que tenemos es este gran habilitador que es Teco Station que por eso el subtítulo es experiencias en movimiento es nuestro gran ecosistema de experiencias de aprendizaje y desarrollo que tiene el foco en los procesos de upskilling y reskilling de capacidades críticas que hoy Teco considera como críticas entonces acá vamos a ver estas distintas stations que tienen foco en bueno la competencia digital en el liderazgo como una habilidad de toda la compañía todos los que hacemos a Teco tenemos que desarrollar esa capacidad de liderazgo bueno todo lo que tiene que ver con agilidad cómo hacemos las cosas B2X es como crítica porque es el foco en cómo generamos experiencias memorables en nuestros clientes entonces este ecosistema es un habilitador para la movilidad del talento y no lo podríamos tener sin este career map y con sus distintos career paths porque son el input para entender cómo van evolucionando los distintos roles de acuerdo a los desafíos que tiene la compañía entonces tenemos casos de gente que estuvo en la operación en el contact en las oficinas comerciales en nuestras áreas de fulfillment nuestros técnicos que se animaron a hacer un proceso de reskeeling y hoy están en ciertas posiciones de desarrolladores de CUAS eso lo hicimos en Tech Station todo esto que contó Nati alimenta en estos roles específicos a Tech Station por ejemplo Ahí te iba a decir María que esto que están mostrando me resulta muy importante y muy valioso que también lo muestren de esta forma que es como dentro de todo lo que es el Tech Station y todo este universo no dejan de lado el valor del negocio el servicio la comunidad que me parece que es como tres ejes fundamentales que no se pueden olvidar como en ese en ese universo todo el tiempo son como digamos como movimientos eficientes pensando en el negocio el servicio y la comunidad y el trabajo en equipo creo que es súper importante que lo incluyan dentro de este de este universo ¿no? Sí, totalmente o sea todo lo que hacemos en Teco siempre está mirando a nuestros clientes y primero arrancamos por casa porque el principal cliente de la compañía somos todos los que formamos parte de Telecom así que eso es clave es crítico siempre con la mirada en el cliente en el cliente pues somos todos clientes sí, es que sí sin dudas sin dudas y que yo creo que también hace a que esto se pueda dar en la cultura de ustedes y esa necesidad constante de mejorar por el cliente tanto interno como externo digo es como ese gran motor que también lo que en algún momento habíamos hablado antes de este encuentro es como esta práctica que ustedes hacen por ahí uno lo quiere llevar a otra cultura y no funciona porque no tienen la cultura que tienen ustedes en términos de la posibilidad de agilidad o el movimiento ese hambre por seguir aprendiendo y por seguir creciendo y creciendo el negocio y el servicio pero sí me parece súper importante que ustedes tienen como una estructura que se puede trasladar a otras organizaciones en cuanto a pensar ese movimiento y ese talent mobility que dice ahí abajo que me parece que es algo que cualquier organización puede empezar a tener en cuenta después uno por ahí quiere replicar genuinamente el career map y después es imposible porque no están dadas como el mindset para que esto se dé entonces me parece que ustedes puedan compartir esta información de manera tan genuina y tan abierta es muy valioso así que nada las quiero seguir escuchando tengo como varias hojas anotadas que voy tomando apuntes así que nada las seguimos escuchando por ahí retomando esto de los learning paths es posible por el alto grado de compromiso que tienen las áreas de telecom para trabajar con nosotros en la construcción de los roles de cómo se conecta un rol con el otro qué cosas necesitan aprender y se ponen o sea ponen un montón de energía y horas de trabajo porque le ven el valor de esto que se está construyendo justo ahí María te hacen una pregunta en el chat Eduardo dice hola chicas consulta como colega el enfoque luce excelente la verdad pero también con un nivel de complejidad que requiere compromiso de todas las partes involucradas fundamentalmente de parte de los líderes en su organización en su experiencia hasta ahora cómo lograron la adhesión a este enfoque ya que es todo un desafío que la operación a veces adhiera a este tipo de propuestas donde muchas veces se termina priorizando el día a día y que creo que va muy de la mano con esto que venís diciendo María no sé si querés complementar con algo Sí, ahí esto que ustedes ven acá llevó muchos años de trabajo porque el otro día justo hablábamos ahí con Caro y las chicas de esto no es nosotros no tenemos más una universidad corporativa por ejemplo porque el foco está en las capacidades críticas que requiere el negocio entonces como son capacidades críticas que requiere el negocio es el negocio mismo el que está en la mesa marcando el ritmo ¿no? de qué es lo que se necesita y para eso se requiere ese compromiso de que se sumen a la mesa de construcción ¿no? entonces fue fue un proceso de yo necesito que recursos humanos son cambios de paradigmas por así decirlo ¿no? necesito que recursos humanos me diga exactamente lo que tengo que hacer cambia ese paradigma también acelerado por la pandemia en el aprendizaje el desarrollo es clave para contextos inciertos ¿no? entonces para poder ser más flexibles adaptables esto que hoy que ayer me servía hoy ya no me sirve más y lo suelto digamos ¿no? entonces eso permite que todos los que somos parte de Teco nos sumemos a construir esto que elevemos el valor ¿no? y ser protagonistas tiene que ver con eso ¿no? y y ahí María seguro perdón te interrumpo un segundo porque ahí seguro como la comunicación y la visibilidad del proyecto debe haber sido clave también para que para que todos vean realmente como el valor que tiene y y que era importante que todos se sumen ¿no? como a ese cambio de mindset y y ahí obviamente vuelvo a tocar el tema de los líderes como como promotores fundamentales ¿no? tal cual la usabilidad es clave o sea al principio cuando íbamos con la propuesta es digamos una cuestión de fe porque obviamente compartimos esto y lo presentamos como un producto un producto así como digamos vendemos nuestros productos nosotros internamente también desde el área de dominio cultural trabajamos de esa manera pensando en un producto que puede resolver o ayudar a resolver algunas necesidades y este digamos este producto Carrier Map sí por eso es Carrier Map porque es una propuesta amplia es un producto que le sirve tanto al colaborador para su autodesarrollo su empoderamiento pero también al líder sí porque aporta también cierta claridad a la hora de tener conversaciones con sus colaboradores aporta contenido sí y obviamente es un apalancador de determinadas conversaciones siempre las pensamos en positivo ¿no? pensando en cómo esos líderes pueden estar cercanos a cada uno de sus colaboradores pensando de cara al futuro también ¿no? cuáles son esos nuevos desafíos que se vienen cómo es necesario que cada uno de los integrantes del equipo pueda ir pensando en ese futuro para seguir digamos a la altura de las circunstancias y seguir aportando valor y también enriquecerse de esta manera con su propio ampliando su propio capital como decíamos digamos intelectual y también retomo esto que decían al principio esto es un proyecto que está en constante evolución y constante cambio y vuelvo al concepto de agilidad como que no es algo que hoy está estático y que lo están haciendo de esta forma sino que va cambiando como no te digo minuto a minuto pero me imagino que trimestre por ahí o incluso tecnología al ser como una carrera que todo el tiempo se está actualizando también requiere que ustedes vayan cambiando y modificando estos learning paths entonces nada creo que está bueno también pensarlo de eso que no es como un plan estático que ustedes ya definieron y lo dejaron quieto sino que es eso y van mejorando el proceso porque justo Eduardo la segunda pregunta que tenía era esto y en la misma línea en las distintas iteraciones que me imagino han tenido hasta ahora qué cambios o mejoras le han hecho al proceso y entiendo que tiene que ver con esto con entender los roles qué aspiran qué son esos nuevos conocimientos que tienen que estar adquiriendo estas personas cuáles son esas capacidades esos skills entonces esto me parece que es interesantísimo para que lo estén contando sí totalmente de hecho cuando arrancamos con este programa nosotros todavía no estábamos organizados internamente bajo un marco ágil por ejemplo entonces esa fue la primera iteración que tuvimos que hacer el MVP número uno que hicimos para nada sencillo para nada no, no totalmente por direcciones por unidades de negocio y hoy por hoy bueno obviamente llegó la agilidad nuestro marco ágil nos hizo organizarnos a través de dominios bueno eso nos implicó iterar ese primer career map por ejemplo y seguramente no va a ser ni la primera ni la última iteración totalmente es algo constantemente evolucionado pero bueno quizás una idea como para cerrar esto del proyecto en sí es que a nosotros lo que nos interesa es justamente poder socializar este proyecto para que cada colaborador se empodere si lo tome se apropie de esto porque entendemos que alguien que piense en su autodesarrollo es alguien que es el tipo de talento que en Teco queremos promover tiene que ver con nuestra definición de talento y la verdad es que es algo que queremos que escale como decíamos al principio para abarcar cada vez más personas más roles porque entendemos que eso es lo que nos va a hacer sustentable a cada uno de nosotros como colaboradores en este mundo del trabajo y obviamente abona a la sustentabilidad del negocio y del marco organizacional en el que hoy estamos totalmente la propuesta de valor sin duda nos quedan unos 10 minutitos más como para ir cerrando les quiero avisar que no sé en qué momento llegamos ya a cumplir casi la hora pero me gustaría como hacer esta aclaración donde uno siempre mira como no quiero que suene mal pero digo ustedes son una organización tan grande que uno piensa bueno ellos pueden hacerlo porque la organización es tan grande que tienen como las herramientas para hacerlo y cuando ustedes muestran de manera tan genuina cómo fue ese primer paso es algo que tranquilamente se puede trasladar a otras estructuras que uno a veces se queda asociado con que esto lo puede hacer estructuras como las de ustedes que son tan grandes y con estas posibilidades de tener un equipo directamente enfocado a este proyecto me parece que el mensaje es ese como cómo uno puede readaptar esto que ustedes proponen a otras estructuras y que no necesariamente estructuras como las de ustedes son las únicas que podrían hacer algo así creo que eso es un mensaje que me parece súper interesante compartir con todos porque es un poco también desmitificar que a veces y vuelvo a esto que vos decías Nati al principio que salieron a buscar al mercado a ver cómo lo hacían otros y entender más o menos cómo lo podían trasladar a su cultura creo que eso es un poco lo que buscamos cuando les propuse hacer esto en vivo y contarles a otros en vivo para que se puedan llevar la idea y empezar a implementarlo no sé si quieren complementar algo más que nos haya quedado sé que queda no sé si querés pasar a las siguientes diapositivas Nati pero que me parece que son súper claras también para ver este movimiento y esta red de la que están hablando sí esto es un poco también un proceso de constante iteración es como el producto terminado de cómo de alguna manera graficamos el career map también la propuesta tiene que ver con socializarlo dentro de la compañía a través de una landing page que está en proceso de producción y en simultáneo también la iteración de los career pero de alguna manera cuando hablamos de interconexión de roles de redes de posibilidades nos imaginamos un poco esto hoy con estos roles seguramente en un mediano plazo con otros pero hacia eso vamos esta invitación a la movilidad interna al empoderamiento al tomar las riendas del propio desarrollo y a empezar a trazar esas esas redes para poder elegir la propia aventura dentro del ecosistema te colatamos y a perderle el miedo un poco a que el colaborador se desarrolle y siga avanzando a veces es como este miedo de no querer desarrollar a las personas para que después no se vayan como que está toda esta fantasía de que bueno por ahí uno lo capacita le da las herramientas y después se termina yendo a otro espacio y yo creo que esto es medio como que se retroalimenta en definitiva porque ustedes le dan el espacio lo escuchan le dan la posibilidad de movilidad y esa persona seguramente se sienta agradecida y devuelve como ese compromiso de lo que ustedes dan creo que es muy común para nosotros en Great Place to Work escuchar esto como ¿por qué me voy a sentar a capacitarlo si por ahí el año que viene se va? entonces creo que esto que ustedes proponen también invita a desmitificar un montón de esas cuestiones decir che dejemos que la gente promueva sus espacios de trabajo crezca profesionalmente porque en definitiva eso va a alimentar a la cultura va a mejorar el servicio y todo lo que ustedes vienen mencionando desde el principio eso me parece que es una mirada muy interesante totalmente más allá de la propuesta digamos de valor específica que tenga la compañía creo que la posibilidad de desarrollo interno es algo que habla por sí solo vos decías esto de retener nosotros la verdad que nuestra estrategia no es retener sino fidelizar y la idea es que justamente quien elija estar en telecom o sumarse al equipo de telecom sea porque realmente vea todas estas posibilidades que tenemos de que siga fluyendo dentro del ecosistema y retroalimentándose como vos decías totalmente totalmente ahí Jess pregunta si las líneas de la imagen indica los posibles pasos de crecimiento entiendo que esto es como una imagen una imagen global un ejemplo claro no necesariamente se da de esta manera directa entiendo por las dudas eso me parece que también vale la pena aclararlo este es un ejemplo no necesariamente los movimientos son así tan lineales como lo muestra la imagen así que bueno chicas estamos en los últimos minutos las escucho si quedó algo sin mencionar si quieren compartirnos algo más creo que abarcamos todos los temas y de nuevo gracias por la apertura y la la sinceridad con la que compartieron como este detrás de escena así que las escucho por si quedó algo más que quieran compartir muchas gracias por el espacio la posibilidad de estar acá de compartir este proyecto súper agradecidas sí totalmente a todos los que participaron y estamos a disposición para para ayudarlos por si tienen dudas consultas esta práctica sigue evolucionando y nosotros también evolucionamos con ella así que la idea es que nos puedan contactar para lo que necesitan sin dudas pueden encontrar a las chicas en sus perfiles de LinkedIn de todas formas después se los voy a estar pasando por mail junto con la grabación y aprovechen el espacio para despejar sus dudas también porque como bien decían las chicas esta agilidad y este crecimiento constante se va rearmando y reestructurando todo el tiempo entonces seguramente haya muchas preguntas que vayan surgiendo con la intención de aplicar algo de este estilo así que bueno de nuevo y creo que hablo por muchos de los que están en el chat también comentando les agradezco la apertura y la honestidad y la sinceridad con la que compartieron todo este detrás de escena vuelvo a decirlo porque creo que para mí es muy importante y muy valioso que nos muestren esto así que nada les agradezco y espero que en otra instancia podamos volvernos a juntar a hablar del proyecto y ver cómo siguen esos avances y esos cambios y en qué estadio están así que bueno gracias por el tiempo a las tres y a la gente que está del otro lado también gracias a todos gracias a todos nos vemos gracias gracias a todos nos vemos gracias a todos chau chau